Si quieren damos inicio, entonces como lo decía Mario, la metodología va a ser, yo voy a presentar muy generalmente el seminario, luego las moderadoras harán una presentación y luego Mario y las preguntas del público. Entonces este es un seminario que ha sido organizado por el Semillero de Fundamentos Filosóficos de Derecho Constitucional, que es conformado por estudiantes de pregrado y de la maestría en Derecho Constitucional. Y el invitado es el doctor Mario Cajas, que es profesor de ciencia, ahorita hacemos una presentación más extensa. Entonces la metodología es que Mario va a hacer su presentación durante 20 minutos, luego las moderadoras tienen tres preguntas generales en torno al tema que nos convoca y por último le daremos la palabra a los participantes del público que quieran hacer una pregunta, si le parece bien a Mario. Perfecto, muy bien. Listo. Entre los asistentes del seminario están estudiantes de la maestría, de la maestría en Derecho Constitucional, estudiantes de pregrado y profesores de la Facultad de Derecho, como el profesor Carlos Bernal, el profesor Alejandro Barreto, la profesora Raquel, el profesor Vicente Benítez y ahí vamos viendo a ver quién más va apareciendo, pero estábamos todos atentos, Mario. Entonces le doy la palabra a Gabriela o a María Camila que van a hacer la presentación y gracias, Mario, nuevamente. Muchas gracias. Vale, doctor, muchas gracias. Pues sean bienvenidos a este espacio por parte del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución que va a tratar de hacer el origen, lo jurídico y lo curioso. En este espacio lo dividiremos en tres partes, como lo estaba comentando el doctor Pulido. En la primera, el doctor Mario Alberto realizará una presentación y nos contará acerca de qué es esto del control constitucional. Posteriormente procederemos a realizar algunas preguntas generales sobre el tema que van a ser muy orientadoras y por último daremos espacio al público para que nos pueda realizar sus preguntas. Sean conscientes de que en cualquier momento de la presentación pueden escribir sus preguntas por el chat y luego al final les daremos el espacio para que activen su micrófono, activen su cámara, si así lo desean, y puedan realizarlas. Les habla Gabriela González Niño, yo soy estudiante de Derecho y junto a María Camila Osorio los estaremos acompañando en este espacio para moderarlo. María Camila, no sé si quieres presentar al doctor. Bueno, Gabriela, muchas gracias por tu introducción. El día de hoy tenemos a un muy especial invitado, como ya estamos mencionando, el doctor Mario Alberto Cajas. Él es el actual jefe de Departamento de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Es profesor titular de las Cátedras de Derecho Constitucional y Fundamentos del Derecho Constitucional. Tiene un doctorado en el Derecho de la Universidad de los Andes, maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y especialización en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia. Es investigador senior, reconocido por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y ha sido con juez en cuatro ocasiones. Adicionalmente, el doctor Cajas es autor de un libro que nos cae como anillo al dedo a este tema del día de hoy, que es la Corte Suprema de Justicia en Colombia, 1886-1991, el control constitucional en una perspectiva histórica y política. Bienvenido, doctor Mario Alberto Cajas. Le cedo el espacio. Muchas gracias, María Camila, por la presentación. Un saludo muy especial, por supuesto, y mi agradecimiento al profesor Fabio Pulido, a todo el equipo, a todo el semillero. Felicitarlos, por supuesto, también por este día del seminario. Siempre es un gusto estar en la Universidad de La Sabana, esta vez un poco virtual. Y la idea que tenemos en estos minutos es contar un poco, poder tener esta conversación sobre lo que se ha llamado los orígenes del control constitucional, pero más que los orígenes lo vamos a ampliar un poco a la creación o mejor a la trayectoria en esa construcción de la justicia constitucional, que ciertamente tiene un punto de quiebre, un punto, un hito realmente con la acción pública de la inconstitucionalidad, que muchos sitúan como el origen del control constitucional. Entonces, quisiera empezar por allí, precisamente por mencionar que ese origen de la acción pública de la inconstitucionalidad es uno de los, digamos, para los constitucionalistas suele ser un hito casi fundacional, si se quiere, porque hacemos siempre esa referencia de la justicia constitucional, pensando que ese es el origen de la justicia y del control constitucional en 1910. Sobre eso, pues yo he escrito por ahí algunas cosas, planteando que hay una especie como de maximalistas y minimalistas con respecto a esos orígenes, de los maximalistas, que señalan que hay una especie de trayectoria y de conexión y de influencias y de referencias que nos trae desde mediados del siglo XIX, incluso algunos dicen que la idea de supremacía que empieza prácticamente con las primeras constituciones se va refinando y que a mediados del siglo XIX, bien a nivel constitucional y de legislación, con estas posibilidades que había de acusar ciertas normas territoriales, con los papeles, el papel que tenían los personeros en su momento, se va articulando un control constitucional, una defensa judicial de la constitución, que se va acumulando y que va teniendo puntos como de una especie de crecimiento y de evolucionismo hasta llegar a la acción pública de 1910. Ese sería el grupo de los que uno podría denominar los maximalistas. Y el de los minimalistas, que serían los que dicen, realmente podemos hablar de una defensa judicial de la constitución en el sentido más completo, si se quiere, o robusto. Cuando tenemos una Corte Suprema Independiente, cuando tenemos un Tribunal Independiente, que sería la Corte Suprema de 1910, cuando tenemos ya una acción ciudadana, que es esta de 1910, y cuando tenemos también, además, cuando ya es claro el diseño institucional y la idea de checks and balances de límite al poder que aparece en esa coyuntura de 1910. Entonces, los minimalistas estarían ahí, partiendo de 1910. Ese sería el origen, no solo del control, sino de la justicia constitucional. Los maximalistas son los que construyen esta narrativa. Unos, escúsenme la expresión, más maximalistas o con mayor pretensión maximalista, que arrancan con la noción de supremacía constitucional de las constituciones del 19, y otros con un maximalismo, digamos que moderado, que plantean todos estos orígenes. Y creo que ahí lo importante, y sería señalar que, claro, hay antecedentes, hay distintos momentos de defensa judicial de la constitución, por supuesto, hay que reconocerlo. Pero creo que lo importante es no intentar conectar o al menos dejar de lado ese evolucionismo. Creo que ese evolucionismo institucional no nos permite ver cuál fue la función real de esas instituciones en cada momento. Y no solamente cuál fue la función institucional, sino la posibilidad real de ejercerlo. Entonces, a veces tenemos esa información, pero no tenemos mucha claridad sobre cuáles fueron los procesos realmente que se llevaron babocados con las instituciones, quién ganaba, quién perdía, cuál era la capacidad real que tenían esos órganos de ejercer distintas formas de defensa judicial de la constitución. Y ahí, por ejemplo, pues hay trabajos muy juiciosos que están tanto en el maximalismo como en el minimalismo. A mí me parece que una de las dificultades que tiene ese evolucionismo en especial es el que plantea esa conexión directa entre la constitución de 1863 con la del 86, con la reforma de 1910, con respecto a la acción pública de inconstitucionalidad. Esta idea de que la constitución de 1863 permitía que la Corte Suprema ejerciera un control previo, que lo suelen asimilar al control a la defensa judicial política europea, previa a la defensa judicial o la defensa política antes de la defensa judicial, señalando entonces que esta Corte Suprema Federal de 1863, cuando hacía esa revisión de los actos territoriales, para ponerlo rápidamente, que podían o que se planteaba que violaban la constitución del 63, ejercían un control previo, daban un concepto y finalmente el Senado Federal determinaba la constitucionalidad. Y entonces dicen, ahí hay un camino claro entre esa institución y las objeciones presidenciales que se establecen en 1886. Esa es otra forma de control de defensa judicial. Luego dicen, claro, de ahí caímos a 1910 con la reforma del 10. Es un poco como diciendo, no es muy original la reforma del 10, hay una evolución, una trayectoria. Y creo que ahí hay que hacer diferencias. La constitución del 63 lo que buscaba era garantizar la unión. Era un diseño para garantizar la unión entre los cinco estados. Diseño institucional, magistrados elegidos para periodos de cuatro años, elegidos por el Senado Federal de listas que les entregaban las legislaturas estatales. Era una clara representación y participación territorial en un país fragmentado, en un federalismo hecho con retacitos y con gran dificultad política. Y entonces esa corte, claro, esa corte, en últimas, el poder está en el Senado Federal porque era en donde estaban representados los estados y que podían realmente poner límite en algo que era muy grave o muy difícil de manejar en la época, que era ponerle límites a los estados. Recordemos que luego de esa constitución vienen varios conflictos, guerras civiles y que eso en parte contribuye al éxito de la constitución de 1886 como una especie de reforma total de lo que había, la idea de volver al orden, etc. Y en esa constitución del 86, me excusan que vaya tan rápido, pero la idea es poder alcanzar en este tiempo a plantear como los mapas, en esa constitución, esas objeciones presidenciales, pues ciertamente cuando uno ve el diseño institucional de magistrados de Corte Suprema del 86 designados por el presidente de la República, por Núñez y Caro en esa dupla que se alternaba, y magistrados fieles a la regeneración, con perfiles fieles a la regeneración, y además cuando uno revisa las objeciones presidenciales en ese periodo entre 1886 y 1910, en su gran mayoría tenía que favorecer al Ejecutivo. Entonces no es muy clara esta idea de que era un mecanismo para garantizar la supremacía de la constitución y la defensa de la constitución, porque el diseño institucional era complejo. Realmente la Corte Suprema surge en ese momento como un órgano de unificación del derecho y de unificación también de la política. Hay un proyecto que está allí. Hay una sentencia muy disiente de 1898-1999 en donde la propia Corte Suprema se reafirma en que no ejerce control constitucional, le piden que defienda la propiedad privada y dice no, eso no es un asunto mío, en la casación yo no puedo pronunciarme sobre aplicación preferente de la constitución, porque, y además después dice, además tiene que ver con un asunto de un matrimonio civil, que con el cambio constitucional pues pierde validez, y entonces dice la Corte, además la constitución del 86 es un arreglo para restablecer la moral del país, que es la moral cristiana, y claramente en un par de párrafos dice que, pues el país se restauró, se regeneró, y pone de presente su papel político y su proyecto político. Entonces, eso de las objeciones presidenciales habría que cogerlo con pinzas y pensar si realmente, claro, no estoy diciendo que todos estos diseños y momentos no hayan contribuido en alguna manera a esa historia de la justicia constitucional y del control, pero lo que quiero poner de presente es que debemos ser cuidadosos con esas conexiones entre trayectorias, porque a veces esas narrativas evolucionistas nos hacen perder de vista realmente la funcionalidad de las instituciones y la manera como se construyeron, y creo que aporta más esta posibilidad de situar esas instituciones. La reforma de 1910, que está mucho más estudiada, mucho más analizada, mucho más trabajada, por decirlo de alguna manera, pues ahí hay como tres grandes líneas o tres grandes tipos de trabajo sobre esa reforma. Una, la politológica, que suele asignarle el mayor énfasis a la Unión Republicana, esta unión entre facciones de Partido Liberal y Conservador, que auspiciadas en buena medida por las élites antioqueñas, políticas económicas, le hace contrapeso a la regeneración, no solamente a la regeneración, sino al proyecto de Rafael Reyes, a la dictadura que se ha convertido, el sexenio de Reyes que termina en quinquenio, y que entonces hay un pacto para restablecer los valores republicanos, si es que en algún momento existieron y funcionaron, y la idea de que la separación de poderes y la idea de frenos y contrapesos sea real, y la Corte Suprema entonces se erige como un órgano que arbitra entre la política y el derecho. Entonces la visión más politológica es producto de una unión entre partidos que produce ese diseño institucional. Esa es una línea. La otra línea suele ser la más doctrinal, que le atribuye como esto a una especie de, digamos, de ilustrados que en la constituyente de 1910 logran la aprobación de la reforma, principalmente Nicolás Esguerra como constituyente, y Eduardo Rodríguez Piñérez como el jurista que está detrás de la reforma, aunque suelen ponerse más a Esguerra que a Rodríguez Piñérez como artífices. Esa es como la narrativa más doctrinal, entonces, digamos que gracias a la construcción doctrinal que se hace allí, llega a este lugar. Y yo creería que, o me parece que la, la, ah bueno, y la tercera es la evolución, entonces llegamos gracias a que tuvimos esto, algunos citan la ley de 1904 que se aprueba para frenar los estados de sitio de reyes y dicen, mire, realmente aquí en el 4 ya se estaba pensando así. Realmente hay que tener en cuenta que la idea de supremacía, de restablecer la supremacía constitucional que se ha perdido con la constitución del 86 está prácticamente desde que se erige esta constitución. A los pocos, a poco tiempo se empieza a discutir si realmente para el sistema jurídico es funcional, es adecuado que la constitución pueda ser reformada, entre comillas, por leyes posteriores, con la legislación y con el diseño de la constitución del 86 esto se permite. Entonces, claro, hay una circulación de ideas en ese periodo del 86 al 10 en donde se plantea que es necesario tener una supremacía constitucional pero también una defensa judicial de la constitución. Recordemos que en Venezuela también por la misma época se está planteando la idea de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, creo que la mejor manera de entender ese cambio del 10 es juntar esas piezas. Creo que hay un factor político, sin duda. Hay un factor doctrinal de circulación de ideas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la coyuntura política detona la posibilidad de ese cambio constitucional. Y lo otro es que un poco aquí para las generaciones más jóvenes que están aquí conectadas pues uno podría decir que esa reforma de 1910 con la creación de la acción pública de inconstitucionalidad hay que decirlo también. Hay debates en ese momento se está debatiendo lo que ya más sofisticadamente diríamos que es el argumento contramayoritario, ¿no? Solo que no se dice que es el argumento contramayoritario pero sí la idea de cómo cómo puede ser un juez que no es elegido que es un grupo de juristas puede tomar decisiones sobre la mayoría representativas. No se pone tan sofisticadamente pero ya se discute por qué es acción cuál es la legitimidad que tiene esa acción. Hay debates allí. Entonces creo que juntar esos elementos es importante pero para las nuevas generaciones decía uno podría decir que ocurre algo similar como con la acción de tutela cuando se establece en 1991 y luego empieza a funcionar pues ni siquiera los constituyentes tenían idea de qué podría pasar cuál era la posibilidad es que tenía esa acción. En otros términos cuáles van a ser los efectos del diseño, ¿no? Una especie de una cosa es el diseño y otra cosa es lo que puede hacer pasar con la acción. Entonces, para 1910 lo que uno puede apreciar de los debates realmente no hay no hay mucho debate justamente en el 10 en esa reforma salvo si el procurador debe ir o no debe ir si el concepto del procurador debe estar allí o no eso es como lo que más se discute otros plantean como un control previo hay alguien que plantea que sea control previo que la Corte Suprema no decida sobre la ley sino sobre el proyecto hay cosas de ese estilo por allá pero pasa con la acción de tutela los efectos no estaban como claros es decir, ¿cuál era el impacto que iba a tener la defensa judicial de la Constitución en la que encabezan un ciudadano y en la más alta cota? Entonces, en el 10 surge pero luego, claro con el tiempo la propia Corte Suprema los ciudadanos van a empezar a darle forma a ese control constitucional entonces, hasta ahí la acción pública o el origen de la reforma del 10 como el título de la presentación se llama también lo curioso podríamos llamarle lo curioso a esto entre 1912 en 1913 en 1914 la propia Corte Suprema tengo que contar un detalle aquí en el 10 se define que la Corte Suprema va a ser elegida por el Congreso de la República unos magistrados por la Cámara y otros por el Senado y el presidente es el que postula ternas ahí es donde empezamos el diseño de las ternas la idea de que el presidente presenta ternas y el Congreso elija a los magistrados la idea que tienen los republicanos aparentemente es que si participa el Congreso claro, hay legitimidad pero además que el Congreso participa el Ejecutivo participa en la conformación del tercer órgano en la rama en la cabezina entonces esa reforma del 10 está pensada para un gobierno republicano es decir para que no haya hegemonías pero lo que vamos a empezar a ver a partir de 1914 es que empieza a construirse la segunda parte de la hegemonía conservadora que la tuvimos antes en el 19 y se reinstala y esa reinstalación con otras facetas de la hegemonía conservadora va a tener un problema central en el diseño del aporte y es que el Congreso de Mayorías Conservadoras con presidente conservador empieza a elegir porte con mayorías conservadoras lo cual también va a ocurrir en el segundo cuando llega la hegemonía liberal la hegemonía liberal pone mayoría magistrados liberales a pesar de que hay una ley de minorías que obliga a que la representación en el Congreso sea proporcional a la representación en la Corte entonces no es que los conservadores o liberales queden por fuera de la Corte sino que quedan en minoría en plena polarización partidista pues esto termina arrasando a la Corte en ambos periodos tanto en general conservadora como liberal y se va a plantear que hay necesidad de reformar la Corte que hay que cambiar el diseño en fin eso va a estar presente allí pero ya entonces hablando de lo curioso entre el 12 y el 14 se empieza a plantear que la propia Corte le pide al Congreso que reforme la Constitución que modifique el acto legislativo 03 de 1910 y el propósito ¿cuál es? ¿por qué la Corte pide esto? porque dice que es una carga excesiva la Corte un poco lo quiere decir no lo dicen estos términos exactos pero lo que está dando a entender es que no se siente cómoda con ese ingreso a la arena política son jueces formados sobre todo privatistas en ese momento son privatistas y un poco más adelante va a llegar la sala de casación penal pero son civilistas de hecho los primeros fallos hay una invocación fuerte del Código Civil para determinar problemas de propiedad por ejemplo a nivel constitucional que son los datos interesantes pero la propia Corte quiere desprenderse de eso primero porque los mete en la arena política y vuelve la idea de que no puede ser posible que un juez limite la actividad del órgano representativo y soberano entonces estos dos elementos van a estar presentes en esa solicitud dato importante las minorías en la Corte liberales en este comienzo en el 12 perdón en el 14 los magistrados liberales discrepan y en el mensaje del presidente de la Corte Suprema del Congreso pidiendo la reforma dice se apartan de esto los magistrados tales y tales claro no dice que son liberales pero en las investigaciones que hemos podido hacer y en los rastreos de los perfiles de los magistrados pues eso ya tiene ya empieza a tener rostro más allá de los nombres que aparecen entonces la Corte no quiere ser juez constitucional yo por ahí titulo en un texto eso la Corte que no quería ser juez constitucional que es ese periodo en donde la Corte quiere quitarse eso en sí son periodos de inhibiciones la Corte empieza como recortándose a sí misma sus alas luego pues la trayectoria va a mostrar que las empieza antes a ampliar el libro este de la historia de la Corte pues está con algún detalle por razón de tiempo pues no entro en ellos pero sí quisiera mencionar esto lo que vamos a tener después es que esta construcción esta reforma del 10 que va a ser pionera no es la única en el mundo ni es que no haya tenido influencia sobre eso pues varios han escrito Andrés Botero por ejemplo es uno de los que ha escrito sobre este tema bueno en su momento Carlos Restrepo quedará ahí en fin no es que hayamos sido los únicos los primeros sí hay una un diseño institucional interesante en esa reforma del 10 pero lo que va a ocurrir después sobre todo hace los años 40 en los años 50 es que empezamos a ver o empiezan a ver tanto juristas sobre todo juristas ya que empiezan a formarse bajo otras dinámicas pero también políticos que empiezan a plantear que la Corte Suprema no debería ser no debería tener el control constitucional y surgen dos argumentos centrales uno que no es un órgano técnico es decir que son casacionistas que no saben de eso más o menos y dos que está muy congestionada mucho cuidado con este dato la Corte Suprema no tenía términos de decisión de sus juicios de constitucionalidad y esto no lo encuentran los doctrinantes de la época quejándose de eso hay un proceso por ejemplo que dura casi 20 años desde el cierre del congreso de 1949 por Mariano Spina se resuelve en los años 60 se declara inhibida obviamente entonces esta demora esta morosidad más bien más el problema o sea el problema de eficiencia el problema del desconocimiento hace que políticos y doctrinantes planteen que es el momento de dar un cambio Eustorgio Sarria en un texto de 1952 constitucionalista administrativista señala que deberíamos pensar en el modelo de tribunal de garantías constitucionales haciendo un poco alusión a la reforma de 1931 de la constitución española que por cierto ya para los 50 con Franco ya no existe ese tribunal y era un tribunal además que en España no estaba compuesto solo por turistas no tenían que ser abogados en el caso que lo que propone Eustorgio Sarria así es una una construcción como una algo un poco diferente ahí están por supuesto ya mirando el modelo que el ceniano que el cenita austriaco ha surgido unos años después de 1910 y pues en este momento Eustorgio Sarria en el 52 parece también mencionar habla digamos de la concentración del poder no hace referencia al gobierno Laureano Gómez pero sí ciertamente muestra desde el prólogo del libro desde la introducción la preocupación por la pérdida digamos del Estado de Derecho por decirlo de alguna manera entonces luego en el Tribunal de Garantías se está como proponiendo que es necesario un poco como despolitizar la Corte aunque lo hacen con todas las distancias del mundo y si uno no lee esa coyuntura pues ese libro queda como algo totalmente desconectado de ese contexto pero luego Rojas Pinilla en las Rojas cuando se toma el poder en el 53 luego esa luna de miel con los otros poderes y con la opinión pública y con los partidos en general proponen una reforma en noviembre del 53 y la reforma es modificar crear un Tribunal de Garantías Constitucionales no se menciona si siguen un poco la idea de Sarria o la idea de Española original pero lo cierto es que crea ya una cosa diferente lo que propone es que estos magistrados de este Tribunal de Garantías estén compuestos por magistrados de las altas cortes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado presidentes y que además designará directamente otros magistrados tres o cuatro a su vez él ha planteado una reforma judicial según la cual los magistrados de la Suprema y el Consejo de Estado van a ser designados por él es decir una captura del Tribunal de Garantías Constitucionales el mismo argumento es necesario despolitizar y es necesario tecnificar y volver eficiente en 1956 el proyecto se queda ahí pero en el 56 él hace un intento con un decreto de estado de sitio y establece una sala de negocios constitucionales lo que hace es traer de las otras salas de la Corte Suprema según lo que he podido ver a los más cercanos a él y los pone como magistrados del Tribunal de Garantías como magistrados de la sala de negocios no del tribunal sino de la sala de negocios y la justificación que él da en un documento contestándole al Colegio de Abogados de Medellín que critica muy duramente este diseño es que es necesario tecnificar y que es necesario despolitizar pero que además este modelo ya se está moviendo en otras partes del mundo es decir ya estamos mirando a Europa con una idea de que lo que tenemos no funciona muy bien y pues por razones de tiempo creo que ya tengo que ir cerrando no sé cómo sigue tiempo creo que eso ya es pasado brevemente luego en la reforma en el previsito del 57 se propone de nuevo una idea de crear tribunal esto no está muy documentado Darío Chandía lo propone en 1968 eso ya es más conocido se propone la idea de una corte constitucional de corte europeo la prensa de la época lo que se puede ver en Carlos Piedraíta que fue uno de los principales impulsores están pensando en este modelo de tribunal fracasa incluso hasta la propia rama judicial critica el proyecto porque se dice que va a politizar la justicia no se ponen de acuerdo políticos juristas y finalmente en la coyuntura de la dificultad que tiene Carlos Lleras para impulsar el paquete de reformas este se hunde el de la corte constitucional luego se intenta ya en los 70 principalmente en 1979 crearse lo que hace es fortalecer una sala constitucional que se ha creado ciertamente en el 68 que es la que desde el 68 presenta los proyectos digamos funciona como ponente de los proyectos ante la ante la sala plena y pues ya brevemente acorto o acorto el resto de la trayectoria para hablar de 1991 que ya conocemos la creación de la corte constitucional hasta nuestros días los proyectos los intentos de reforma quisiera cerrar con esto la idea de crear una sala única o mejor una corte única pues todas las puntos que se pueden ver a favor yo no los veo tan a favor yo diría que en principio hay una dificultad seria con la trayectoria institucional ahí sí es decir lo que podemos ver es una trayectoria hacia la especialización de las cortes y los tribunales y pues creo que poner tomarse en serio esta historia institucional esta trayectoria de los aciertos y desaciertos luces y sombras decía yo en alguna ocasión de la construcción de la justicia constitucional y de la justicia debería ser al menos un punto de partida para discutir esta idea de cortes únicas o de unificaciones y demás pero al menos la trayectoria institucional no muestra como una aspectos favorables de un diseño como este yo lo decía por ahí en redes sociales hace un tiempo cuando surgió una propuesta similar que la corte única la tuvimos en 1886 ciertamente esa sí que fue corte única ni siquiera teníamos operando o no estaba construido en ese momento el consejo de estado como lo conocemos como pues contencioso luego por ejemplo cuando vino la dualidad de jurisdicciones la creación del consejo de estado y el fortalecimiento a mediados del siglo XX en los 40 pues fue ciertamente un ejercicio de especialización tuvimos jurisdicción laboral especial que precisamente Rojas Piñera en 56 cuando crea esta sala de negocios constitucionales también absorbe toda la jurisdicción del trabajo y la mete en la justicia ordinaria en parte para poder tener el control todo en la justicia ordinaria se vuelve no es tribunal supremo del trabajo sino sala de instalación laboral y toda la jurisdicción se absorbe ese es un ejemplo interesante de absorción y luego pues en el 91 que si ya se expande aún más la rama quería dejar hasta allí yo creo que por razones de tiempo daría más bien el espacio a la conversación a la escuela Muchas gracias Héctor por esta ilustración verdaderamente nos cuenta usted muchos datos interesantes y además que se pierden en la historia de lo político y del derecho sobre el control constitucional sin embargo para introducir la primera pregunta aludiendo un poco a lo curioso de este webinar me gustaría preguntarle qué tan cierto es que Colombia tiene antecedentes tal y como usted nos contaba que pueden ser mucho más anteriores a Kelsen en cuanto al control constitucional es decir muchas veces le atribuyen a Kelsen estas ideas pues de el legislador negativo y demás pero como usted nos comentaba en Colombia realmente hay muchos precedentes y antecedentes históricos que pueden llegar a ser anteriores a él muchas gracias Gabriela por la pregunta sí ciertamente ahí yo diría que lo importante es también dimensionar tomar distancia de digamos de la postura más apologéticas que hay y uno lo encuentra en algunos doctrinantes algunos constitucionalistas historiadores de buena parte del siglo XX colombiano demostrar que esa reforma del 10 es pionera que fue primero que Kelsen y digamos como con cierto orgullo patrio sí ciertamente hay que tener hay que reconocer y mostrar que ese es un diseño institucional y una construcción valiosa que el derecho comparado a veces no lee muy claramente bueno contemporáneamente sí porque hay más expansión también de juristas locales en esos ambientes globales sobre todo el llamado norte global del constitucionalismo pero esa reforma del 10 sí es pionera y sí es precede a Kelsen precede al diseño del tribunal austríaco y uno de los aspectos creo que interesantes de esto ya hablando un poco para pensar en seguir pensando el derecho comparado como nosotros durante todo el siglo XX claro consideramos que fuimos pioneros pero empezamos a empujar la idea de que es mejor mirar al tribunal que tipo que el semiano con distintos propósitos el político de Rojas de echarse al bolsillo del tribunal pero luego en términos de mejorarlo de mejorar lo propio que es un poco lo que está detrás de Carlos de Carlos de Pedro de Raíta de Chandía como diciendo no la tecnología de punta está en Europa debemos quitar lo que hay acá lo que hay acá no funciona porque es un tribunal que no sabe casación etc pero luego cuando ya ve el trabajo de la Corte Suprema el balance hay que hacerlo con más detalle y eso también creo que es importante las reformas muchas veces se hacen al calor de la coyuntura es decir a veces hay juristas pensando en una reforma la han pensado con detalle pero es el momento político el calor político el que permite introducir la reforma y muchas veces no se han pensado los efectos de eso esto no quiere decir que no que no era conveniente una corte constitucional para Colombia antes del 91 pero fíjense uno de los argumentos que se usan en varios momentos es que se quiere politizar la corte ¿por qué? porque en el 57 han logrado que la corte suprema esté integrada por la mitad de magistrados liberales y conservadores la otra mitad es decir la división y la magistratura vitalicia entonces dicen esto saca a los magistrados de la política y ahora lo de la corte constitucional es crear un órgano que va a ser elegido por el congreso de ternas que presenta el presidente entonces ese diseño muchos dicen eso es politizar y otros dicen no la corte ya tiene una trayectoria entonces creo que también esta trayectoria nos muestra las influencias los intentos pero también que son reformas de actores políticos nadie está actuando hay intereses intereses de crear claro de crear una institución nueva etc muchas gracias doctor es decir que el sen pudo haber estado interesado en el caso colombiano ese es un aspecto yo no soy un estudioso no soy un conocedor de Kelsen con mucho detalle digamos un conocedor de Kelsen y su interés en Colombia pero si recuerdo hace poco que precisamente Andrés Botero el profesor colombiano escribió hace un par de años sobre esta digamos mito de que Kelsen iba a venir a Bogotá de que tenía vínculos y que estuvo a punto de venir y bueno ahí sobre eso circuló en redes y entonces no me he escrito un mito y él lo desvirtuó mostrando que realmente pues no es tan cierto que estuvo a punto de venir etcétera etcétera pero desconozco textos en donde él haya tenido una mirada hacia Colombia y hacia esa acción pública en Constitución yo creería que no creo que van por caminos diferentes y yo más bien rescataría la idea de cómo hay una hay una construcción local que ve por supuesto antecedentes que no es la única Venezuela también está más adelante se va a expandir también expandir por otros lados en España o sea si la pregunta está enfocada como a que tuvimos influencia en Kelsen lo desconozco pero no no he leído sobre eso no creo creo que voy a por otro camino Muchísimas gracias entonces procediendo con otra pregunta nos gustaría saber para usted cuáles fueron esos hitos del control constitucional que llevaron a reformas en la historia de la Corte Suprema de Justicia Esta es buena pregunta porque al comienzo digamos después de la creación de la acción pública de 1910 como les decía la Corte no quería ser pues constitucional pero poco a poco parece que va comprendiendo la importancia no solamente la importancia funcional de tenerlo claro también van llegando juristas y oscubicistas a la Corte en mediados de los 50 y empiezan unas expansiones que van a producir cambios por ejemplo no es muy conocido que la la el control constitucional de las leyes por visos de trámite surge primero en Colombia que en muchos países europeos o sea eso de demandar leyes por vicios de trámite es una construcción jurisprudencial ni siquiera es una construcción de diseño normativo lo construye la Corte o lo empieza a plantear la Corte la discusión empieza desde 1912 por un ciudadano que demanda pero el debate va a tener su primer su precedente más valioso en 1952 y tiene que ver con la inconstitucionalidad la demanda de inconstitucionalidad con en contra de la ley que crea el departamento de Córdoba que se llama Entre Ríos tiene un debate político interesante porque es una secesión territorial pero la Corte digamos que pacíficamente no es un asunto tan de debate político nacional en Bogotá declara perdón establece que es competente para juzgar la constitucionalidad de la ley esa es una sentencia importante que sin embargo no es muy narrada no es muy no es clave en la historia política pero sí en la historia del control constitucional colombiano desde una perspectiva óptima sin embargo hay sentencias que sí generaron esta idea de que había llegado al gobierno los jueces y tal vez una de las primeras fue la de 1978 la demanda de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional de la pequeña constituyente de 1977 esa reforma la corte se declara competente para conocer de control de reformas constitucionales y genera un gran impacto ya se empieza a plantear que es necesario reformar este gobierno de las jueces esta juristocracia que se empieza a configurar y luego en la de 1981 que declara inconstitucional la reforma del 79 ahí sí que realmente empiezan a cada vez a fraguarse más los intentos de reforma constitucional que luego además van a acentuarse con el fallo con los fallos de 1982 que declara inconstitucional un decreto de emergencia económica esto incluso va a hacer que el propio ministro de gobierno de la época diga que es necesario que se cree un tribunal constitucional porque esta corte no sabe no está conectada con la política con la realidad del país y que no sabe digamos de derecho constitucional en el sentido más sofisticado esas sentencias van entonces a potenciar la idea de que la corte debe ser reformada o sea que el activismo de la corte en su momento fue motivo también de intentos de reforma y no los fallos pero sí la postura de independencia de la corte produjo en su momento que Rojas Pinilla quisiera cooptarla en las dos ocasiones que he mencionado para pues para ir un poco rápido con la respuesta muchísimas gracias una última pregunta de parte de la moderación de este espacio y es doctor el caso Uribe muchas veces hay fallos judiciales que verdaderamente abren paso a la opinión pública para que se hable de reformas a la justicia usted sabe que antecedentes han habido en la historia colombiana de reformas a la justicia pues provocadas por un fallo judicial bueno pues la reforma a la justicia del 53 de Rojas Pinilla ciertamente tiene uno de esos elementos lo cuento rapidito un miembro de la familia Echavarrío Oloso destacada de Industriales de Antioquia es Rojas cuando es comandante del ejército señala que esta persona estuvo vinculada a algunos hechos relacionados con una conspiración contra el ejército para ponerlo así rápido el presidente Laureano Gómez en su momento se entera que esta persona ha sufrido torturas malos tratos de parte de la fuerza pública esa es una de las razones para pedirle al designado a la presidencia en ese momento está encargada la presidencia que remueva que le pida la baja a Rojas Pinilla obviamente el designado no lo hace sino que renuncie y ahí se produce la toma el poder de Rojas en el 53 ya estando Rojas en el poder en octubre y noviembre un juez penal de Bogotá declara o determina que no hay lugar a decir declara de inocencia de esta persona de Chavarría y Rojas reacciona diciendo que la justicia no solo está politizada sino que es antitécnica y que se dejó libre a una persona que no debería haberse dejado libre y él aprovecha este hecho público para decir ¿te dan cuenta? la corte no solamente ha sido politizada partidista liberales y conservadores lo que hay que hacer es una corte que no tenga que ver con la política y una corte que sepa o sea realmente ese es parte del detonante de la reforma a la justicia del 53 entonces tenemos reforma a la justicia con la idea de que está politicizada y demás hay que decirlo también esta declaración de Rojas del 53 junto a la reforma es la que produce la renuncia de toda la sala de toda la corte suprema de la sala plena de la corte suprema en el 53 ese sería entonces un fallo curiosamente un fallo de un juez penal no un fallo de la corte suprema pero un fallo de un juez penal que termina arrasando que golpea toda la rama y que propone la reforma a la justicia del 53 ese yo creo que sería uno de los antecedentes tensiones sí hubo una en los años 70 cuando se está tramitando la reforma a la justicia del 77 la de la pequeña constituyente que va a haber una reforma a la justicia en la reforma constitucional el ministro de justicia de la época dice que la rama judicial está corrompida por el caso de unos jueces que han sido vinculados a unos delitos y entonces la reacción de la corte suprema es pedir que lo que investigue que toda la corte sea investigada por la sala por la comisión de acusaciones de la cámara es decir si usted dice que todo si el ministro dice que la rama es corrupta investiguenos y luego todos los tribunales superiores de colombia le piden a la corte suprema que los investigue ella era la competente para investigarlos en ese momento que los investigue penalmente para ver si hay delito o sea una especie de reacción de la rama con respecto a esas manifestaciones del ministro luego el presidente o el ministro sale a decir que no quiso decir eso y eso es como una piedra ahí en el zapato de la reforma a la justicia entonces esos son como momentos clave en el 88-89 también se producen muchas tensiones con el presidente barco porque la corte declara en constitucionales varios decretos legislativos decretos de estado de sitio que son considerados clave para la lucha contra el narcotráfico y la violencia entonces incluso el presidente barco sale en televisión a decir que la corte es un escollo la corte no deja al ministro de la opinión pública que se pone un poco del lado del presidente barco en una situación coyuntura crítica de violencia en mi país y la corte un poco sin la capacidad de defenderse porque se defiende leyendo los fallos al público por decirlo de alguna manera entonces sí antecedentes de tensiones sí pero no una como esta no la de un proceso en esta coyuntura hay matices que no lo hacen similar pero sí decisiones que han incomodado las decisiones que eran incómodas al ejecutivo producían se juntaban con otros elementos y producían vientos de cambio en diferentes coyunturas algunas se lograron y algunas no se lograron también resistencia propia rama al reforme piénsese en la reforma del equilibrio de poderes del 2015 todo lo que suscitó y todo el debate jurídico y político con respecto al uso de la doctrina de la sustitución en esa sentencia del 2015 perdón en las dos sentencias del 2016 con la reforma del 2015 verdaderamente interesante doctor muchísimas gracias en este momento damos espacio para que el público nos pueda escribir sus preguntas por el chat y le daremos primero la palabra al doctor Carlos Benal Pulido que dijo que tenía una pregunta bueno muchas gracias muchas gracias Mario por esta estupenda conferencia he aprendido mucho yo sin embargo quisiera desafiarte con tres puntos con tres con tres preguntas mira número uno tú afirmas que una de las razones para tener una corte constitucional es que sea una corte es tener una corte especializada sin embargo si uno mira con detenimiento de las entre ochocientas y mil doscientas o mil trescientas sentencias que produce la corte constitucional cada año hay un setenta ochenta por ciento de sentencias que son de tutela o de constitucionalidad relativas a temas que no son constitucionales es decir yo hice un estimativo de los temas de mi trabajo y es ochenta ochenta y cinco por ciento de seguridad social y derecho laboral una buena parte de derecho administrativo y lo que es derecho constitucional puro y duro es muy poquito entonces mi tesis o mi desafío frente a lo que tú dices es la corte constitucional no es un órgano especializado por lo menos la nuestra es un tribunal sobre todo de seguridad social hoy día tal como es primer punto segundo punto mi mi impresión después de haber trabajado tres años y medio allá es que no puede haber un tribunal más politizado que la corte constitucional colombiana es decir hay dos expresidentes que tienen seis votos y no es sino que den la orden y tienen los seis votos cinco o seis votos hay uno que fluctúa y esto yo creo yo he repasado la historia la corte constitucional anterior la que estuvo durante el gobierno de santos era una corte politizada es decir que estaba a disposición del presidente de entonces es mi tesis o mi desafío es es imposible despolitizar perdón es imposible politizar una corte ya politizada y además la razón la razón que explica esto es la siguiente y es para poder llegar a ser magistrado hay que hacerse elegir por el senado y eso no me pasó a mí a mí me eligieron por circunstancias coyunturales del momento pero para mí quizás era que me eligieran era representado un asunto de muchos asuntos personales de cambio de continente etc yo no estaba dispuesto a comprometer mi independencia por ser elegido pero la mayoría de personas literalmente tienen que vender su alma a los políticos para poder ser elegidos para la corte constitucional prometen votos y prometen defender ideologías y eso es contrario con la independencia e imparcialidad de un juez entonces mi tesis sería es imposible politizar una corte que ya está que ya está politizada y mi tercer punto es el siguiente y es tiene que ver con algo que tú mencionaste en algún momento y es el asunto de la litigiosidad en el caso Muskrat que es un caso muy importante del año 1911 la corte suprema de los estados unidos tuvo la oportunidad de adoptar un sistema de control abstracto fue un caso en el cual a la corte le presentaron un argumento que era el de hay una ley que modifica unos asuntos indígenas y entonces esa ley modifica también la competencia de los tribunales federales para asumir unas cosas y esa competencia pues modifica la constitución hay una incompatibilidad entre la constitución y la ley un argumento parecido al de Marbury pero la diferencia es que las personas que lo presentaron no tenían legitimación activa en ese caso entonces la corte dice mire aquí hay dos argumentos en contra de admitir este caso número uno el artículo tercero de la constitución americana dice que la corte suprema solamente tiene competencia para resolver casos y controversias y caso y controversia para que exista un caso o una controversia se necesitan dos partes que se opongan la una a la otra eso no se da en este caso y en segundo lugar es que si nosotros admitimos estos pues esto va a generar una litigiosidad inmensa la corte constitucional recibe más o menos entre 60 y 200 demandas cada cada dos semanas que se hace reparto y lo que hace la corte que no tiene capacidad técnica para resolver esas demandas a tiempo es inventarse unas doctrinas bastante poco claras y bastante con un inmenso margen de discrecionalidad para inadmitir demandas es decir el demandante no tiene que el demandante no cumple con la carga de argumentación sí pero cuando cuáles son las reglas para satisfacer esa carga eso no está muy claro entonces mi punto es mi punto es después de haber pasado por allá yo soy muy crítico con el sistema porque pues este sistema es un sistema que no tiene reglas claras de admisibilidad y la 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 amplísima legitimación activa y es de cualquier ciudadano es es meramente aparente porque luego cada magistrado discrecionalmente rechaza las demandas que desde su punto de vista no cumplen con carga argumentativa o con cualquiera de esas razones de admisibilidad que son bastante poco claras entonces yo quería presentarte con esos presentarte esos tres desafíos y pedirte tu opinión juntamos las preguntas o contestamos vamos contestando que dicen las moderadoras una vez yo de una vez está bien tranquilo bueno profesor Carlos Bernal muchas gracias por esos comentarios unos comentarios como siempre muy agudos y y ahora con el conocimiento de su paso por la corte y con la independencia que da la academia para hacer estos análisis yo empezaría por el tercero si esa es una situación que precisamente se dio en los orígenes en los primeros 20 años de la acción pública claro quedó la la reforma del acto legislativo 03 de 1910 pero no se desarrolló una legislación hasta 1936 precisamente uno de los aportes del aporte de oro que muchas veces se también se mitifica pues algunos de los magistrados en salvamentos de voto empiezan a plantear que la corte está pidiendo los mismos requisitos para la casación que volvió de eso una casación y que la desvirtuó como acción pública de inconstitucionalidad y es el primer código procesal como juicioso del siglo XX que es de 1936 es es aupado por la propia corte suprema claro con la coyuntura del gobierno de López pero lo que buscan allí es quitarle el ritual a esa acción pública de inconstitucionalidad que si uno hiciera algún tipo de comparación con la coyuntura actual coincido en que ciertamente la manera como se inadmiten y como se establecen es decir la falta de criterios y de posibilidades para presentar una acción pública de inconstitucionalidad en especial por parte de un ciudadano realmente estamos hablando de una acción ciudadana hoy por hoy y en eso pues coinciden no soy el único que lo plantea así entonces sí ha perdido el carácter de acción ciudadana sin duda pero el otro la otra cara de la moneda también es la manera de enfrentar la congestión del trabajo de la corte que usted ha mencionado muy bien lo otro lo relacionado con la politización pues ahí no tendría muchos argumentos relacionados con la condición actual de politización y la anterior pero ciertamente uno de los de los aspectos que más incluso el presidente de la corte suprema del 90 91 en la discusión de la constituyente cuando se intenta defender el control que tenía la corte actual recuerdo un poco la corte previa a la corte suprema como juez constitucional tenía magistrados liberales y conservadores división paritaria pero además era vitalicia era vitalicia no tenían periodos que que puede uno observar que la que la corte suprema en la segunda mitad del siglo XX logró cierta independencia del poder político claro se creó un clientelismo judicial en donde la como era la cabeza de toda esa pirámide irrigaba los cargos para el resto de la rama pero si se puede hablar de cierta digamos autonomía de los partidos a pesar de que representaban a los partidos incluso hubo muchos periodos en donde los magistrados ni siquiera contaban con el apoyo directo de los partidos y llegaban allá entonces creo que ese frente nacional si contribuyó a una cierta independencia de la corte de los partidos el diseño de la corte constitucional en el 91 en la coyuntura del 90-91 una de las discrepancias que tenía el presidente de la corte suprema y varios juristas y varios exmagistrados era que podía politizar dado que la participación del senado y la las ternas por el presidente en buena medida era devolverse al sistema que tuvimos entre 1910 y 1957 es decir un sistema en donde los partidos terminaban capturando a la corte y en donde había una percepción de politización entonces ese es un aspecto que habría que revisar desde el 91 más allá de la coyuntura de esta corte o del anterior corte y sobre la congestión relacionada con lo de la especialidad que conoce sobre todo por la tutela principalmente porque se ha vuelto un juez de seguridad social etcétera que esas actuaciones en esas en esas revisiones de tutelas de tutelas en general suelen ser como un déficit de constitucionalización del derecho en esos jueces que deciden las tutelas inicialmente o los jueces de distancia que habría la pena valdría la pena también mirar esto como como hacer una reforma que no implique una intervención de un juez constitucional o de un juez para garantizar los derechos fundamentales sin que esto suponga entonces es decir cómo lograr una reforma que no significa una pérdida en la garantía de los derechos pero teniendo en cuenta el elemento que usted muy bien ha planteado creo que esos eran como los aspectos centrales me faltaba decir algo más otro aspecto que yo quisiera resaltar es que en muchas coyunturas de reformas las reformas al diseño institucional para mejorarlo en este caso con los tres elementos que usted ha planteado sin duda proponen algún tipo de nuevo diseño que habría que pensar no sé si volver al esquema anterior de la corte suprema lo veo más complejo con una que le decía en la cinderera era la cenicienta de la corte suprema entre el 68 y el 91 habría que pensar cuál podría ser mejor pero quería llamar la atención sobre esto las coyunturas críticas del 10 del 57 y del 91 generaron un cambio en la justicia constitucional de fondo la corte del 91 la constitucional del 91 la reforma del 57 de cooptación de magistratura vitalicia cortes paritarias etcétera y la reforma de 1910 de resto todas las reformas del siglo XX que se han intentado de diseños novedosos no han funcionado muy bien y los diseños que se intentaron en muchas ocasiones eran porque el ejecutivo estaba inconforme o quería inconforme con fallos o quería un mejor diseño el caso de Reyes en 1905 en rojas como lo hemos mencionado solamente para plantear algunos y eso también importante en el 5 Reyes logra poner su propia corte en el 53 rojas lo hace y lo vuelve a hacer en el 56 pero también lo hace Lleras Restrepo Lleras Restrepo es quien designa a los magistrados de la sala constitucional de la corte suprema dos liberales y dos conservadores y también en buena medida lo hace Gaviria en la coyuntura de cambio del 91 entonces creo que eso también hay que revisarlo en términos de cuál es el mejor diseño y cuáles son los intereses que están detrás de un mejor diseño que infortunadamente muchas veces van más allá de una mejora real de los servicios de justicia Muy interesante doctor Cajas y precisamente hablando de eso hay otra pregunta en el público de Daniela Neira que nos dice que le gustaría saber cómo fue esa transición de control constitucional por parte de la corte suprema a la creación de la corte constitucional en términos prácticos de las sentencias que fueron expedidas y adicionalmente le gustaría saber qué opina sobre el caso sobre la influencia en el diseño constitucional del caso Petro Bueno ahí la segunda ya nos saca un poquito de la discusión no soy un experto en sistema interamericano como para dar un juicio más claro pero sobre el primero la corte suprema de justicia siguió la competencia hasta que se inauguró la corte suprema hay un lapso de unos meses hasta que se crea la primera corte constitucional perdón la primera que se llama la corte de transición que tuvo un diseño de designación y elección diferente hasta el procurador general de la nación postuló en ese momento eso también permitió que se refrescara bastante la rama veníamos el primer tribunal sin cooptación que se establecía en varias décadas y de hecho hay una gaceta constitucional esa se puede consultar en línea que compila todas las sentencias de la corte suprema de justicia con su sala constitucional de la constitución del 91 antes de la de que se establezca la corte constitucional siguió ejerciendo siguió con los procesos que ya estaban los siguió fallando incluso hay unos casos en donde la gente invoca que hay una que en ese tránsito hay unas normas que son contrarias a la constitución del 91 es bien interesante yo recomiendo que se revisen esas gacetas hay ahí una información muy valiosa por razones de tiempo no entro en detalle de hecho en la última parte del libro este de la historia de la corte alcanzo como mostrar un poco esa transición y a propósito de un trabajo que estamos haciendo ahora sobre intentando como dibujar un poco una aproximación a esta historia de la corte constitucional hay algunas cosas por ahí escritas bueno yo respondería muy brevemente esto sobre el caso Petro pues no me pronunciaría mucho creo que no tengo la experticia como para decir más allá de lo que está en el dominio público y un poco para salirme de lo noticioso ok muchas gracias doctor Mario Alberto Cajas le doy la palabra a Pablo Rivas que tiene la mano levantada para hacerle una pregunta buenas tardes doctor muchas gracias por la conferencia tengo una pregunta de pronto que es bastante histórica pero es cuando se crea la sala constitucional de la corte suprema de justicia como venía este proceso de tecnificación de los magistrados hacia la constitucional y no hacia lo como ustedes decían que eran todos privatistas pero como venía este proceso en ese momento bueno gracias muchas gracias por la pregunta realmente estos los biospublicistas inicialmente pues son empíricos todos estos que empiezan a cuando uno lee un poco la construcción de los doctrinantes del derecho administrativo suelen ser también constitucionalistas son como unos biospublicistas en términos generales pero de esa primera sala constitucional de la corte está perdiendo el nombre del otro magistrado de hecho Sergio Sarri es uno de los que llega ya un autor muy influyente en materia del derecho administrativo que trabaja derecho constitucional en general son digamos que empiezan a llegar personas que se han formado un poco con textos con literatura jurídica del derecho administrativo europeo principalmente pero que ya empiezan como a mostrarse como una especie de una relativa autonomía en el campo del derecho público si se quiere en términos muy generales y muy aplastando una cantidad de detalles que hay ahí en esto que estoy diciendo pero si por otro lado por ejemplo ya en el 68 Carlos Restrepo Piedraíta tiene una clara influencia europea habla en los textos y en la defensa de la sala de la creación de una corte constitucional se habla de que debemos mirar el modelo italiano el modelo alemán es decir que ya hay tribunales que se han construido y que tienen una defensa judicial de la constitución especializada o sea la idea del tribunal constitucional especializado es muy fuerte allí ya en los 80 es que se empieza a hablar incluso en tono con cierta ironía que Colombia no tiene un sistema de control difuso ni concentrado sino confuso entonces ya en el 84 83 ya se dice que es un sistema desastroso esos ya son constitucionalistas con una postura mucho más crítica entonces yo diría que en ese en ese tránsito en los 60 estos juristas están mirando hacia Europa diciendo aquí hay un desarrollo allá hay un desarrollo mucho mejor que el que hay aquí aquí no tenemos gente que esté haciendo que esté pensando el derecho público de una manera especial están un poco estamos todavía como en el derecho privado no tanto en el derecho privado pero la idea es que no hay una reflexión realmente justificista eso en términos muy muy generales y ciertamente esa primera corte se me fue el nombre del otro magistrado que eligen en la sala constitucional Hernán bueno ha sido ministro de agricultura y ha trabajado temas de derecho público el otro es Sarria no recuerdo los otros dos magistrados pero uno empieza ya a ver los perfiles de la sala constitucional y si realmente es gente que se empieza a mover en el derecho público ya claro en los 80 ya van a llegar personas de la talla de Manuel Gabona que ya son formados a nivel de posgrado en Europa pero aquí en este momento en los 60 en el 60 al menos ya es la influencia de la literatura jurídica europea de creación de diseños no solo de creación sino de funcionamiento de tribunales especializados algo que se me olvidó mencionar en los comentarios que hacía el profesor Bernal es que en ese en esas en esas en esas discusiones sobre la reforma en el 68 se llega a pensar que la corte constitucional incluso absorba la justicia contenciosa y una de las propuestas que uno de los aspectos que se plantean allí ya en el senado de la república en los últimos debates es que eso centralizaría demasiado que la corte se congestionaría porque tendríamos un tribunal constitucional que tendría que hacer toda esta revisión del control que se hace constitucionalidad por vía de la justicia contenciosa en los tribunales contenciosos y en el propio consejo de estado entonces una de las ideas para plantearlo como difuso es que es que no podríamos tener el tribunal concentrado austriaco ni italiano ni alemán o español ya después pero en este caso italiano y alemán porque no nos daríamos abasto y también está el argumento de la tradición que ya la justicia contenciosa ha ganado espacio y que es una justicia territorial que es un papel de los tribunales piensen nada más hoy en el control de estos actos emanados en virtud de los decretos de emergencia económica o sea en de gobernadores en ese momento se está pensando eso y ese argumento vuelve y sale en el 91 en el 91 vuelven con la idea de que esto supondría una centralización de todo el aparato judicial insisto por la por la por el papel que cumple la justicia contenciosa o sea que ni en el 68 en el 91 parece viable en términos de diseño el modelo puro por decirlo de alguna manera europeo muchas gracias doctor cajas por ese recorrido histórico no sé si pablito iba a decir algo bueno entonces muchas gracias de verdad quedó muy claro le doy la palabra a pedro rivas que tiene la mano levantada gracias gracias doctor yo te tengo una pregunta parece que en este recorrido histórico por el cual usted nos ha llevado parece que una disyuntiva constante en la historia constitucional parece ser que o tenemos politización política o sea tenemos una corte muy politizada o tenemos una corte muy poco técnica y digamos trayendo esta idea lo que yo le quería preguntar es si usted de pronto conoce de hecho comparado o de la historia de las cortes constitucionales de otros países que se hayan creado cortes constitucionales donde no esté involucrado un proceso de elección política en los magistrados de los altos tribunales yo me explico o sea digamos si hay yo conozco pues que el argumento más fuerte para decir que los que o el que debe escoger los magistrados de la corte constitucional es el congreso pues es es el principio democrático que tienen que tener legitimidad democrática pero el punto es si el trabajo de los jueces es digamos estrictamente aplicar el derecho y si digamos nosotros no necesitamos escoger nuestros jueces municipales ni jueces del circuito ni de los tribunales departamentales porque si vamos a tener que escoger democráticamente a los jueces de los tribunales constitucionales entonces no sé si usted de pronto en el derecho comparado con los tribunales constitucionales donde se llegue por mérito donde se llegue por digamos cumplir algunas características especiales y digamos no esté muy involucrado ese aspecto que digamos tanto se critica de estar tan politizado bueno la 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 discusión sobre el mejor diseño institucional para tribunales constitucionales siempre es difícil autores muy beneficiosos como uno Garupa bueno tantos han trabajado estos temas en perspectiva comparada con distintas metodologías en general lo que uno puede apreciar es que la participación de los órganos políticos está presente en una gran mayoría de tribunales constitucionales incluso los que no tienen modelo de tribunal constitucional sino modelo de control de alguna manera con las distintas matices en cortes supremas que esa es también otra otra modalidad que tenemos no solo pensando en la corte suprema estadounidense que suele uno siempre amarrarle esa idea sino pensando en la corte suprema argentina a pesar de que tiene un modelo diferente difuso o en la corte o la suprema corte mexicana pero en general esa participación parece que no es fácil de quitar en parte está muy justificada o argumentada si se quiere con la idea de que tiene que haber algún tipo de participación de los órganos políticos de representación dada la legitimidad democrática que está en juego pero en lo que sí creo que uno debería pensar más allá del origen de los candidatos y demás es en los procesos previos de construcción de listas en los diseños por ejemplo en la deliberación adecuada de la escogencia de candidaturas de las magistraturas etcétera pensando por ejemplo en la corte suprema nosotros hemos también ensayado muchos diseños el diseño cooptación fue uno lo único que no hemos ensayado es la meritocracia y esto es importante en altas cortes en general no hemos ensayado la meritocracia hemos tenido cooptación hemos tenido elección por el congreso hemos tenido designación directa al presidente designación del presidente con confirmación del senado eso tuvimos en 1886 tuvimos elección por el senado federal de listas tuvimos elección popular en un par de constituciones del siglo XIX y este es un dato ya que estamos hablando de lo curioso de quemados quemados en elecciones a la corte en su momento por allá hasta Florentino González se quema en una de estas elecciones constitucionalistas que son hoy por hoy reconocidos se queman en esas elecciones expresidentes de la república se pegan unas quemadas tremendas por ahí en el diario oficial en la gaceta de la época están los yo tengo por ahí los escaneados los resultados electorales eso daría como para para escribirse algo bien interesante sobre esos quemados les va mal en las elecciones hasta la corte pero tiene que ver también con que esas elecciones pues son acusadas de fraude es decir hacen fraude para elecciones también para los partidos meten la mano para evitar que lleguen los opositores y hemos tenido entonces modelo también o con esto en su momento tuvimos también modelo de elecciones territoriales muy particulares los magistrados de tribunal superior eran elegidos por la corte suprema imagínense ustedes de ternas que le proponían las asambleas departamentales en esa época pues no le tenían tanto miedo a las asambleas departamentales pero probablemente sí habría una discusión más fuerte sobre si ese debía ser el origen de los magistrados de tribunal y tenía que ver también con un antecedente histórico y es que las asambleas departamentales tuvieron mucho poder en el régimen federal y eso en buena medida en la primera mitad del siglo XX tenían una cantidad de funciones por allí que quedaron de participación en lo nacional entonces hemos tenido varios modelos el de meritocracia no lo hemos tenido ciertamente tribunales constitucionales con origen ciento por ciento meritocrático sin participación de los órganos de elección no tengo ninguno en la mira en este momento no tengo el registro lo que sí he visto en trabajos que se han dedicado a principalmente lo que dicen es cuál es el mejor diseño el diseño que produce una mayor independencia judicial y usualmente lo que se sugiere en las investigaciones comparadas es que los los órganos de cierre de las jurisdicciones ordinarias y especializadas en principio deberían ser meritocráticas esa es como la conclusión que yo he visto y por otro lado que los tribunales constitucionales en general es deseable que tengan algún tipo de participación de los órganos del poder político en términos de evitar bloqueos cosas de ese estilo pero no hay un mejor modelo yo creo que el modelo nuestro tiene dificultades serias el doctor Bernal el profesor Bernal lo ha puesto de presente y muchos analistas lo han puesto de presente no solo desde ese punto de vista sino en términos de participación por ejemplo en términos de concentración de candidatos provenientes de los mismos lugares falta de diversidad etcétera es otra otra discusión interesante pero también de rendición de cuentas y para todas las altas cortes hay un déficit de rendición de cuentas tremendo entonces si uno le suma el argumento del profesor Bernal de politización y de no rendición de cuentas pues uno tiene un cóctel perfecto para que haya una afectación del funcionamiento ese sería mi diagnóstico no tengo la respuesta exacta pero me parece que no solamente las experiencias comparadas sino la propia trayectoria y las simiosidades que tienen nuestros diseños institucionales vale la pena mirarlos cuando estamos pensando de reacomodos al menos o de reorganización totalmente de acuerdo doctor Cajas de verdad ahora vamos a dejar la palabra al doctor Fabio Enrique Pulido doctor Pulido bueno gracias para Camila bueno Mario muchas gracias yo quería hacer son cuatro preguntas para comentar tu opinión obviamente comentar algunas que seguramente no tenemos por qué saber y es simplemente para ir registrando nuestros datos yo creo al igual que el profesor Bernal que es claro que nuestra corte constitucional principal problema que tiene actualmente es una excesiva politización pero una politización rara porque pareciera que no es la politización del porque generalmente lo que nos ha explicado Mario generalmente la politización se entiende como un vínculo muy cercano con el ejecutivo o eventualmente con los partidos mayoritarios acá es una politización rara porque es con algunos sectores con mucho poder político para decirlo claramente algunas ONGs con mucho poder político que tiene una influencia directa y política en los magistrados y obviamente algunos expresidentes como hizo el profesor Bernal entonces yo creo que en efecto si hay algún problema si hay algún problema entonces la primera la primera pregunta que yo quiero hacer es la más general y es ¿Mario cree que tiene que haber un cambio institucional? o sea estamos en el momento ya de hacer cambios en la estructura institucional de la rama judicial es decir hacer una amplia reforma constitucional para cambiar nuestra rama así sería como la primera pregunta general y opinión la segunda pregunta es que yo creo que otro otro balance otro diagnóstico que creo que también ha llevado a la crisis de nuestra corte es algo que yo podría llamar paternalismo judicial ¿en qué sentido? en que pareciera que la corte constitucional es la única capaz de resolver los problemas judiciales de este país y que todos quieren que la corte constitucional resuelva todo por ejemplo el profesor Quinche de la universidad de Rosario cree que todo es ilusión constitucional y que entonces todo tiene que terminar en la corte constitucional porque el consejo de estado no puede la corte suprema no puede entonces todo creen que son todos son malos y todo tiene que ser atrás de la tutela y la única que puede es la corte entonces la pregunta sería ¿en algún momento dentro de nuestra historia tuvimos una corte tan paternalista? como una corte que toda la inteligencia jurídica y toda la rama judicial creyendo que la respuesta iba a estar tenía que dejarse a un órgano de cierre en este caso la corte es la pregunta la otra pregunta la tercera es simplemente por algo que hemos conocido en nuestro grupo es hay antecedentes o conoce Mario antecedentes pienses en Colombia o en el extranjero de de mecanismos exitosos en los cuales la designación de magistrados o el mecanismo de elección de magistrados involucra a las universidades que hay un par de proyectos en el congreso que han querido meter eso por ejemplo yo estoy en desacuerdo pero quería saber si Mario conocía algo al respecto y la última la última pregunta es también algo que hemos trabajado en el artículo 239 de la constitución hay una regla que yo digo que está escondida y es secreta porque generalmente uno la pregunta y no la conoce casi nadie y es la que en la integración de los magistrados de la corte se debe asegurar la designación de las diversas ramas o las diversas especialidades del derecho o sea la constitución metió esa clausulita de que yo creo que que yo creo que sería una buena una buena oportunidad para explotar uno de los de los problemas que 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 evidenció el profesor Bernal y es yo me imagino y esto simplemente ya como hipótesis que en 1991 cuando pensaban en las diversas especialidades lo que querían era pluralidad de opiniones sino que en esa época se pensaba que las opiniones estaban basadas en si usted era penalista o si usted era civilista yo me imagino que actualmente esta cláusula no tiene ningún sentido porque ahora todos son constitucionalistas ahora cualquiera es constitucionalista entonces no tiene mucho sentido esta entonces uno podría decir no deberíamos hacer algo así con interpretación evolutiva o un cambio al respecto que esto significara distintas perspectivas de lo que es el derecho constitucional y no lo que pasa actualmente que es una homogenización de la de la de la perspectiva constitucional que tienen nuestros jueces de la corte constitucional bueno eso de mario serán los apuntes que quería decir bueno preguntas muy buenas y difíciles como todas las que me han hecho esta tarde muy interesante esta conversación y me gusta porque cuando le preguntan a uno que está trabajando historia constitucional sobre soluciones eso quiere decir que la historia está haciendo su papel como le hemos dicho no es pensar en el pasado sino tratar de ayudar a pensar el presente y mirar la perspectiva esa es la historia que funciona la que sirve no la que nos dice en el 2020 pasó esto eso qué sentido tiene el trayecto yo creo que quiero empezar claro por la primera que es la reforma si se necesita una reforma esa es una pregunta muy gruesa yo contestaría como lo dije hace un par de días que estábamos en un evento discutiendo estos temas de reforma en perspectiva histórica y es la creo que la reforma pendiente la más urgente es la de mejorar los servicios de justicia cuando uno ve los primero los pocos conflictos sociales que llegan a la rama judicial es decir la ausencia de acceso a los servicios de justicia dos la morosidad la falta de capacidad institucional para enfrentar los distintos conflictos de las distintas áreas esa es una reforma necesaria pero nos hemos concentrado mucho en las reformas de la cúpula o sea como si todo pasara también por mejorar el sistema de la cúpula judicial que probablemente sí necesita cambios y ajustes y luego si pensamos solo en la cúpula judicial se suele pensar que ese cambio es porque los magistrados o la gente que está actualmente no cumple con los criterios que uno busca con el tipo de perfil que uno está buscando entonces mire hay un problema de transporte y el problema está en el diseño pero uno nota que esto se ha agudizado en los últimos años uno diría que es un problema tal vez más agudo en los últimos seis, siete años tal vez ustedes me corregirán pero no así en los primeros años de la constitución del 91 y claro que en su momento algunos decían es que no está politizada y no, ideologizada decían es que hay una ideología en la constitución y ahora que entonces es como una percepción de ideologizada está ideologizada se ha tomado partido no como partidos políticos porque también probablemente esto muestra parte de la atomización de partidos que tenemos sino más bien en figuras políticas en figuras en liderazgos políticos que arrasan no solo votos sino capacidad de movilización de opinión pública también probablemente con pocos votos y pocas mayorías pero con movilización y entonces ¿qué hacer para mejorar ese diseño? incluyendo la corte constitucional el problema es que los elija el senado y que las ternas vengan de la corte suprema del consejo de Estado y la presidencia de la república uno diría ¿cómo hace un expresidente para cooptar candidatos que vienen de órganos judiciales y entonces caemos a un problema serio? y es ¿cómo estamos haciendo las elecciones de magistrados de altas cortes? es decir si pensamos en los nueve magistrados claro hay una elección por el senado que hace más compleja que hace más politizada el asunto pero probablemente el problema empieza desde la construcción de las ternas sabemos que la terna que suele ser más política es la del propio presidente de la república pero hay otras dos y algunos analistas muy juiciosos dicen que ese diseño que no se permitió la captura de la corte constitucional en tiempos de reelección presidencial por ejemplo gracias al origen de esas ternas es decir el propio presidente no concentraba los otros seis candidatos las otras seis sillas en la corte constitucional pero probablemente lo que estamos es asistiendo a unos problemas en la configuración de las otras cortes que contribuyen a la conformación de esta corte entonces así las cosas uno lo que tendría que ver es todo el sistema de conformación de las altas cortes digamos un primer punto sería esto es decir cómo se configuran las ternas de esas otras dos cortes que crean esta tercera corte porque en buena medida de cómo tengamos la suprema y el consejo de estado van a depender seis de los nueve magistrados que van a llegar a la corte y luego tenemos los tres de la presidencia que son más difíciles de diseñar es decir una opción es quitarle al presidente de eso el presidente no term cierto y dejarlo en manos del senado de la república pero entonces lo que en su momento era visto como una garantía de independencia que no vinieran de un mismo órgano cómo es que logran tener tanta injerencia como para tener para digamos ser decisivos en la elección de esos magistrados y más que eso no sólo ser decisivos sino tener algún tipo de influencia en la manera como se producen las decisiones que creo que es lo que el profesor Bernal ha puesto de presente la politización no es tanto que en un partido o un presidente o un expresidente haya puesto magistrado sino cuáles son los niveles de lealtad como dicen algunos que es mejor llamarlo cuál es la independencia frente a sus electores porque siempre habrá dependencia frente a cualquier elector siempre habrá una dependencia pero cuál es el grado de independencia que se logra con eso entonces si es una necesaria revisión a todo el diseño incluso puede que no sea un diseño una reforma tan fuerte empezando por que haya unos niveles de meritocracia en las otras dos altas cortes con que haya unos niveles de liberación y de revisión de los perfiles creo que uno puede avanzar más y luego ya pensar de cuál es el mejor modelo la cooptación funcionó pero para estos tiempos es perfectamente es claramente antidemocrático una cooptación en este momento en donde hablamos de meritocracia la cooptación supone a la meritocracia la meritocracia es una buena salida pero volvemos al debate qué examen va a hacer usted qué va a preguntar cómo va a hacerlo creemos en un modelo como el discurso concurso de los otros niveles de la rama hay que modificarlo le vamos a dar peso a la entrevista cómo vamos a hacer cómo va a ser ese sistema meritocrático pero bueno se puede pensar ese rediseño ese sistema meritocrático genera otras dificultades se puede pensar en él para Consejo de Estado y Corte Supremo pero el de Corte Constitucional creo que sigue siendo problemático pensarlo solo como meritocracia o al menos uno podría pensar una primera etapa meritocrática con una gran lista que se produzca como resultado de otro tipo de ejercicio quisiera mencionar esto para conectar con otra pregunta de Fabio y es lo de las universidades hay una idea romántica de las universidades es que preguntemosle a las universidades y que las universidades propongan candidatos como si las universidades no fueran también lugares de disputa digamos de comunidades académicas que también tienen posturas políticas que también tienen intereses que también pueden tener sí, intereses y esta propuesta ya la hizo Laureano Gómez en los 50 en el 52 una de las propuestas era que la Corte Suprema del momento fuera integrada en parte por candidatos que provinieran de las decanaturas de las facultades de Derecho a la época piensen cuáles eran las facultades de Derecho en 1952 pues eran muy pocas y además miremos cuál era el perfil político de esas facultades o sea que también qué se estaba buscando con esas decanaturas entonces en esos proyectos ese proyecto digamos la idea de que las facultades de Derecho participen es bien yo alguna vez por ahí mencioné que las facultades de Derecho sin algo podrían participar es en fortalecer el ejercicio de deliberación de las candidaturas piénsese por ejemplo en cuántos candidatos a las altas cortes pasan primero por debatir claro que debatan en el Senado en el caso de la Corte Constitucional pero un modelo interesante podría ser claro que estoy dando ideas no estoy pensando en el mejor diseño ni mucho menos no estoy en esa con esa idea pero sí en qué medida las facultades podrían participar comentando la deliberación de las candidaturas por ejemplo saber realmente cuál es el grado de formación académica que tienen pero también las posturas sobre los problemas que van a llegar a la Corte obviamente sin prejuzgar pero poder establecer un diálogo diferente es decir servir como una especie de control social aunque por supuesto esto no quita el problema de que no son las facultades de Derecho las que van a decidir pero sí contribuir en lo que saben hacer qué sabemos hacer bien deliberar qué sabemos hacer bien servir como pares hacernos preguntas ese tipo de cosas son las que hacen la facultad de Derecho pero no postular candidatos porque probablemente lo que traemos terminamos es trayendo la politización de las elecciones a altas cortes a las universidades creo que podemos incluso terminar reconociendo los males acá en las comunidades académicas lo de las especialidades es el otro asunto yo sí no he revisado con mucho juicio las especialidades pero para responder me parece que podría ser interesante ver cómo el modelo de especialidades o una de las razones para no crear la corte tanto en el 68 como en el 91 era que precisamente la corte suprema tenía diversas especialidades y que esa deliberación entre distintas maneras de ver el derecho en ese momento el derecho es del penalista el civilista como las ideas que tenemos hoy sobre eso que eso enriquecía el debate y de hecho en las discusiones sobre la reforma del 68 que quería crear la corte constitucional y en el 91 se plantea que crear un tribunal especializado riñe con esta idea de que haya magistrados con distintas vertientes es decir veían una riqueza los que se oponían a esta creación en que la sala de casación laboral civil penal y la sala constitucional tuvieran que asuntos constitucionales para llegar a la mejor decisión y aquí era donde salía el argumento en contra que la cinderella o la cenicienta de la corte que era la sala constitucional decían es que tenemos un esquema en donde los que más saben proponen y los que menos saben deciden porque estaba también esta idea de que el que sabe de constitucional es el que sabe decidir los juicios de constitucionalidad pero otros decían no pero es que a usted no le llega un poco el argumento del profesor Bernal o uno de los elementos que la plantea en esa época lo que decían es que a usted no le llegan casos constitucionales en sentido jurídico o sea usted tiene que debatir asuntos que tocan con leyes penales laborales usted tiene que tener un conocimiento de otras áreas para finalmente llegar a esta decisión claro aclaro era con otro contexto aquí no estamos hablando de las truteras que llegan con distintos campos en ese momento era la idea que se tenía de que uno para poder decidir la constitucionalidad tiene que ser un buen casacionista en penal en laboral etcétera pero el argumento en contra es que la sala constitucional siempre termina derrocada y ese argumento no es tan cierto cuantitativamente Manuel Gaón en su momento en el 84 al menos alcanzó a hacer una revisión mostrar cuántas veces la ponencia de la sala constitucional terminaba aceptada y era un porcentaje mayor de 70 al 80% que no decía mucho tampoco porque no sabemos si lo aceptaban los asuntos cruciales podía ser en los de menos importancia o en menos calado pues uno podría decir el 80% de las ponencias de la sala constitucional son aceptadas por la sala plena de civilistas laborales sí pero los casos más importantes no los asuntos vitales realmente no fue un debate que hubo en su momento ahora con las especialidades del 91 a mí se me ocurre que lo del 91 en parte quiso tener como esta se me ocurre que podría beber de esta discusión o bebió de esa discusión de que ya veníamos de un control en donde había distintas especialidades pero probablemente haya otra razón y me esté equivocando simplemente lo especulo muchas gracias doctor Cajas de verdad que después de esta intervención siento que aún quedan muchos retos actuales respecto a estos temas y respecto al evento sabemos que nos hemos pasado un poco de tiempo como usted sabe pues nos parece muy interesante este tema y de hecho esta es la historia que realmente necesitamos conocer quedan ciertos puntos de hecho para debatir de pronto hacer una segunda parte no sé podemos considerarlo también sabemos que usted de pronto tiene no sé su disponibilidad no sabemos cómo está de tiempo todavía quedan dos preguntas pues con la manita alzada no sé qué consideres si tendrá otros compromisos o algo así tengo tengo la dificultad tengo un compromiso ahora en unos minuticos tengo que organizar cosas porque es precisamente otro evento pero tal vez no sé si pudiéramos de alguna manera fusionar esas dos preguntas porque no quisiera irme sin poder dar la ocasión además han sido ustedes muy generosos escuchando todas estas cosas y muy generosos haciendo preguntas y comentarios de mucho valor que también me dejan preguntas para seguirme haciendo preguntas y seguir investigando estos temas no sé si podamos fusionar o que tú escojas una de las dos no sé para poder fusionémoslas o sea que hagan las dos preguntas y luego Mario elige que como la sintetiza y responde exacto entonces escuchemos a Carlos Esteban y a Douglas y bueno luego el doctor Cajas elige bueno primero buenas tardes pues a mí me surge la pregunta y es con respecto pues a todo este tema de la reforma judicial del que hemos estado hablando y es si usted piensa que el sistema actual de la multiplicidad de las cortes es el mejor que podría tener Colombia o si por el contrario cree en otros posibles sistemas como la unificación de las cortes y como usted piensa digamos en el caso de unificación de las cortes que podría aplicarse este tipo de sistema en la jurisdicción pues digamos en el sistema judicial colombiano teniendo en cuenta que hay múltiples jurisdicciones y como digamos cuáles podrían ser los beneficios o los perjuicios que podría generar digamos esta posible reforma de la unificación de las cortes y ahora Douglas hola gracias ¿qué haces? sí adelante interesante se propone que ¿aló? ¿me oye? doctor Mario perfecto perfecto entonces quería en el marco de lo que usted propone de aprovechar el estudio de la historia que usted ha emprendido en su obra de la historia particular de la justicia en Colombia y esta digamos forma en que usted invita a hacer perspectiva con fundamento en ese estudio histórico y siguiendo con el análisis que estaba haciendo sobre el diseño institucional quería hacerle una pregunta en torno a dos puntos de diseño institucional para conocer sus apreciaciones el primero es ¿cómo nos ha ido mejor si con magistraturas vitalicias o con periodos fijos primer punto y ¿qué opina sobre todo en función de lograr la independencia? ¿es posible que usted nos pueda contar la experiencia al respecto? si la experiencia en materia de periodos vitalicios puede ayudar a consolidar una mayor independencia porque es posible que en esas condiciones no haya digamos tanta gratitud por parte o incentivo de gratitud por parte del magistrado elegido y estoy hablando no solamente de la corte constitucional sino en general de las altas cortes y lo segundo que tiene relación con lo primero es ¿qué opina del tema de la post magistratura? esta circunstancia de que el juez de una alta corte tenga en su mente y lo mismo por supuesto todos los actores que tienen intereses en las decisiones que ellos toman tenga un futuro es decir posterior a dejar la magistratura que puede generar digamos unas manipulaciones estratégicas que hemos visto pues en la historia reciente de este país gracias profesor Mario Bueno muchas gracias por ambas preguntas creo que la primera en buena medida la he intentado responder en estas en este ciclo en esta parte del diálogo que hemos tenido con otras preguntas voy a tratar de referirme menos a esa en la medida de lo posible y sobre lo que plantea Douglas hemos como una dificultad entre lograr la independencia judicial garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas en general en las órganos de cierre y evitar el anquilosamiento del derecho es decir lograr que no por la acumulación de años y de edad se den espacio a nuevas posturas a nuevas ideas eso está ahí siempre en juego cuando se hace cuando se piense magistraturas vitalicias o no también claro los errores los errores es que una magistratura vitalicia de una mala elección pues dura más tiempo dicen algunos que la de los periodos da menos oportunidad de hacer cambios luego de periodos cortos incluso hay que notar que algunos en el caso de los Estados Unidos ya están proponiendo hace rato están proponiendo acabar con la magistratura vitalicia y algunos están tirando la idea de los 15 años de los 12 años esa es una discusión que está en distintos lugares en el caso nuestro yo como lo dije antes creería que la cooptación en el esquema del Frente Nacional sirvió para ganar independencia judicial pero hoy creo que ya no habría lugar a recurrir a eso es decir ya me parece que sería anacrónico plantear esa solución pero hay que analizarla en su contexto como lo dije veníamos de una parte de unos partidos políticos que habían politizado las cortes veníamos de un régimen militar esa coyuntura era otra la del 91 es como un punto intermedio cierto periodo de 8 años pero sistema de semi-cooptación en el Consejo de Estado de Corte Suprema y Corte Constitucional con elección de periodos de 8 años hay que anotar esto antes del plebiscito del 57 tuvimos entre 1886 y 1905 magistratura vitalicia pero aún entre el 57 y el 91 esa magistratura vitalicia no necesariamente arrojó que la gente durara tantos años en la corte de hecho en un informe que presenta la Corte Suprema para la Asamblea Constituyente en el 91 plantean que el promedio de años que dura un magistrado en la corte es como de 8 años que es más o menos similar al periodo actual y claro cuando uno revisa la historiografía de la corte no duraba muchos años algunos argumentos estaban relacionados con que los salarios eran muy bajos y era mucho mejor irse a las oficinas a ejercer la profesión hay magistrados de Antioquia del Caribe que lo plantean incluso en entrevistas que económicamente es muy bajo el salario comparado con esto yo conozco un caso también de un magistrado que alcanzó a ser designado y no se fue a Bogotá porque el salario no le alcanzaba para sostener a su familia y sostener casa en Bogotá y en lugar de origen estoy hablando de los años 80 de manera que era magistratura vitalicia pero no siempre duraban no siempre duraban y salían a ejercer su profesión lo de la paz post magistratura es compleja creo que en eso hay que seguir avanzando en esta idea de poder establecer algún tipo de o de condiciones no de magistratura vitalicia probablemente en un periodo más largo no para las cortes actuales sino pensando ya hacia el futuro creo que la idea de alargar las cortes no es una no le apunta a un propósito importante de renovación y el diseño creo que eso hay que pensarlo ya para otro para cuando haya un nuevo ciclo de elecciones o una mayoría de designaciones los periodos largos podrían funcionar no la magistratura vitalicia en los periodos largos pero la post magistratura siempre va a ser difícil en la medida de las edades a las que se llega a la corte pero incluso independiente de las edades hay muchos casos de magistrados que llegan a la edad bastante madura y a los 80 años siguen con sus oficinas abiertas en fin digamos que es un caso difícil de manejar pero quisiera recordar esto ni siquiera con las magistraturas vitalicias la gente duraba hasta el final se retiraban antes y seguían ejerciendo o sea que la magistratura vitalicia no fue tampoco una barrera para que la post magistratura fuera relativamente similar a la que tenemos hoy con los 8 años y también pues dejar a una persona por fuera de la actividad laboral después de que llega a una corte parece que tampoco es una solución muy funcional hay un modelo por ahí que en su momento se ha planteado que sería un poquito similar al que existe en un par de países que es que los magistrados después de dejar la corte quedan con una pensión vitalicia similar a las de los expresidentes un poco como el caso mexicano pero tampoco se ve muy conveniente en términos de lo que nosotros creemos quisiéramos creo yo en el país precisamente tenemos una lucha fuerte con esta con estas pensiones vitalicias y hemos tenido una discusión muy fuerte sobre estas pensiones vitalicias digamos que eso sigue siendo un asunto de discusión creo que ahí trate de juntar estos estas esas preguntas de Douglas y creo que un poco la primera el mejor diseño está por construirse creo que la historia muestra es en qué hemos acertado en qué no repetiría repetiría esto no hemos tenido modelo de magistratura meritocrática en las altas cortes probablemente teníamos que apostarle a eso en el Supremo el Consejo de Estado pero es una idea bonita pero cómo el cómo es también complejo y sobre esto pues hay que seguirlo trabajando debo decir que no soy experto en reformas a la justicia y lo que digo acá lo hago más en condición de lo que entiendo y conozco de historia judicial colombiana y me parece importante que ese sea uno de los elementos no el único para tener en cuenta también hay que tener en cuenta la funcionalidad lo práctico en términos de la congestión o descongestión de un tribunal en términos del acceso a la justicia que tiene o no un diseño institucional y no solamente tomar este elemento pues de la historicidad Muchísimas gracias doctor Cajas quedamos con bastantes retos cuestiones nos da para largo de verdad lamentamos habernos accedido con el tiempo y muchísimas gracias por todas y cada una de sus intervenciones en serio todas fueron muy valiosas y gracias también a todas las personas que asistieron de verdad espero les haya gustado este espacio muchas gracias a ustedes a Fabio a María Camila todo el semillero al doctor Bernal al profesor Bernal a Douglas en fin todas las personas que han hecho las preguntas y estos valiosos comentarios muy generosos y quedo también con inquietudes como lo decía hasta una próxima siempre disponible para que podamos tener estos diálogos luego nos vemos en la clase de Mario de la maestría los invitamos gracias a la clase de Mario chao chau chau